En otras noticias, la locomotora de vapor La Emperatriz ha comenzado a recorrer el territorio mexicano. Muchas personas se han acercado a las vías del tren para admirarla. Desafortunadamente, ayer llegó a Hidalgo y ocurrió un hecho lamentable. De verdad, yo no puedo entender hasta dónde llega la necesidad del selfie para ponerse en peligro de esta forma. Una mujer falleció al intentar tomarse esta selfie cuando la locomotora estaba pasando por el municipio de Nopala de Villagrán. La víctima se acercó demasiado a la vía y al momento que pasó le golpeó la cabeza y murió al instante. Ella iba acompañada de un pequeño... Las imágenes son sobrecogedoras, son difíciles de entender de verdad. Y usted lo ve y dice, caray, o sea, la necesidad de la selfie maldita en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!